Prepara tus defensas ¿Qué caras aquí? ¿Quién fue? ¿Quién fue la que me dijo? No, Reinis Creo que es Reinis la que me saludó Tiene bonita voz la gringuita esa Pero no Mi amor ya hará por siempre En Evon Mr.Hot Esa australiana que está más buena que yo Eso sí Más alta la cabrona que quiere ¿Qué quieres que te diga? Me gustan los retos No vale, mentira Vale, espérate Están los perros ahí de fondo tocando los juegos Otra vez macho que el ladillo ¿Quién coño me manda a tener 6 perros? 6 perros ¿Tú sabes que es alimentar a 6 perros con esta economía en la mierda? Es brutal Es brutal, brutal, brutal Sanado en 5 4, 3, 2 Coño, me gustaría montar más que uno Se aproximan en ambos Coño, no comienzas Handi, no comienzas Espérate, espérate, no te muevas Bueno, muévete los tiros pero No te muevas cuando te estoy curando ¿Vale? Vale Vale Veja, veja, veja Vale, vale Vale, vale Coge veneno, maldito No, 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 el veneno te mata, el veneno te mata El veneno Es la clave Muño, iría a ver un PJ que sea venenoso Vale, a dormir A tu puta casa Espérate Esta, 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 esta recargando Si, esta, esta recargando Si, esperate ¡Ah! Uoh, pensaba que hay alguien ahí Te lo agradezco Ese Ripper esta loco Ese Ripper esta loco ¿Quién coño gasto el final? Vale, vale, vale Oh, Dios Ido de puta Maldito, coge Cuidado, cuidado, cuidado Coño, aquí es cuando Coge, maldito Espera, espera, espera Oh, quiet, quiet Aria de mierda Vale, vale, vale No se vayan, no se vayan Oh, oh, oh Regrúpesen, regrúpesen, hueones Oh, cuidado Z, para marcar que tiene mi habilidad Obviamente Cuidado, cuidado, cuidado Hijo de puta Es la hora de la verdad Hijo de puta ese Hola No, por lo menos mata dos Maldito ese Cuid puta más grip Macribert On my way Ay, ay, voy en camino No, que no mate a nadie, que no mate a nadie Dale, dale, dale con furia, negro Dale con furia, no joda Miño, la madre Vale Pues el mío está opel, el mío está opel, el mío está opel No No, marico, espérate No No Hijo de puta madre Coge veneno, maldito Cojan veneno Oh, ya, pues Proceed Proceed Ya, pues Ya Cuidado Uff, marico, cuidado Uff Uff Repose, repose Uff Vale, casi, maldito Vale, vale Vale, vale Uff, 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 uff Que pista, pata, pata Que, eso Coño El VN no debería afectar a través del Skull Uff Cuidado, negra Se va dentro del carro No te jode No te jode Putas Vale Vale Reyhan Coño, estate quieto, hombre ¿A quién coño se lo di? Ah, se lo di a Reyhan Vale, vale, vale Ya pensé que se lo di, o sea, haría que se trae su en todo el Midland No te jode Muere 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 No me voy a dar la ninguna Que ya te vas a deshacer de mi tampa Se lo vence Me tomaron un punto Sí F*** Fu Spanero Espana da Me voy a acercar esta aquí en Roca me ha ido reportándose son los 66 no es la hora de la verdad no maldita hijo de puta me la tienes jurada de gracia es la hora de la verdad ay tomando un cafecito aquí esta frio pero bueno café fino huevones te metieron un pepazo en tu el ojo que no te llego al cerebro quien sabe porque coño de madre tal vez te salvo el hueso o el ligamento que separan el óvulo ocular vale no se como se llama esa parte vale a tomar por culo coño a la madre coño a la madre marico donde esta el rea group please rea group anda a dormir anda a dormir coño de madre ay maldita sea porque coño despiertan a rey dejan durmiendo tranquilito que descanse se están huyendo de una manera maldito sin ya también esa mierda salen 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 maldita sea maldita sea para que para a la madre hayte que esperar aquí adentro aquí aquí coño adiós por eso hay Venga, tengo que comenzar a curar huevo. Marico. Cuidadito. Marico. Marico. Maldito este huevo. Maldito Macrit, marico. Que ladilla. Maten a Macrit, huevo. Es un dolor de bolas. Dios, puto Macrit. Como lo odio, huevo. Maldito manco de mierda, Macrit de mierda. Un pulso aquí electromagnético para joderte la mano de mierda. Esa que tienes que ganar. Que te quedes más manco que el coño. Ah, perdimos. 3-0. Al siguiente tenemos que llegar también huevo. Esto va a estar escudido, no. The next one, macho. Joder. Prepárate. Oh, ni Ana, me cago en todo. Selecciona a tu héroe. Me gustaría otro support. Cabe destacar. Me gustaría otro, no sé. Bueno, me llega con... Oh, el Niga. Oh, el Niga. Falta uno de daño. Eso, vale. Vale, vale. No está mal. No va, no va. Si Prada no se pone tan... No se pone tan... Un kilo de bala. Es decir. Que esté volando y se quede ahí. Que la maten. Mira, vamos a ir pepino. Mientras el soldado 76 apunte, vamos a ir más pepino todavía. Mientras yo apunte, aún mejor. Más pepino todavía. Nunca dejes de luchar por tus creencias. Que bonito, huevón. Coño, que tienes un mazo que te cagas, huevón. Eso es lo que miro, no jodas. Que bonito. Mis screenshots aquí. Listo. Ya tengo mis screenshots. Eh... Móvete, gracias. Prada, curate, curate, curate. Cúrense perras, tomen supositorios, malditos. Coge supositorios, malditos. Por favor, supositorios. Los llevaré a casa sanos y salvos. Tío de puta. Ay, espérate. Técale la nariz. Hay que ir. Marico. La lluvia de fuegos que nos mandaron. Marico, pasa el muro, huevón. Esto no es una granada. Hostia, madre que parió. Coño. Creo que voló una hacha por ahí, ¿no? Espérate. Esta nariz me está picando un huevo. Vale. Vamos, 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 vamos. Con cuidado, con cuidado. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Yo los protejo, hijos. Yo los protejo. Mientras Lucio está en el frente, yo los protejo a la espalda. Eso sí, llega una crit y valimos vergo, ¿ya? Vale, 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 vale. No. No. No, no, no. No, 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 no. Maldito desperto está haciendo que lo empuje el carrito. Vale, vale, vale. Un, para atrás, para atrás, para atrás. Hay que cuidar el daño. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡A pelear otra vez! ¡A pelear otra vez! Uff, marico. Puta, se enyata. Oh, oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale. Uff, fuck. Fuck. Vale, vale, vale. Oh, shit. Oh, shit. Cuidado. Porque creo que lo di en un mal momento, pero bueno. Vale, vale. No, 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 lo di bien, lo di bien, lo di bien, lo di bien, lo di bien. Vale, vale, vale. No te pongas así, mamá. Verga, tú eres loco. Venga, un buen hombre, que te metes a 3 pepasos así, para todos pasar fingers. Vas a valer, verga, huevos. Soy responsable de la carga, a moverla. a moverla soy responsable de la casa vamos a poner a dormir unos cuantos Buenas noches cuidado 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 niña 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 marico corta marijal esa es mi culpa cuidado no no oh me he de mierda pero reyhar esta durmiendo no joda que nadie despierta el maldito go go power ranger por cierto me vi la pelicula assassin cript muchos dicen que es una puta mierda pero si te fijas en la pelicula y la tomas en referencia con el juego con lo que sabes del juego te va a parecer una puta mierda pero yo como no he jugado hace 5 minutos nunca bueno si fue una vez 15 minutos y ya a mi me gustó una pelicula buena no sé no fue mala pero tampoco fue la hostia puta que oh que pelu marico schemas kill me kill me a ver ajá entonces no me pareció mala pelicula la la cabrona me gustó me gustó a mi si me gustó la otra vez me quiero ver la de de recién evil de que la estrellaron hace 3 días no era la estrellaron no me la he podido ver verde maldita cabrona vale que va a soltar tu que en el cabrona oh 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 de que reflejarse Si, lo se, lo se, lo se, se que hay que mover la carga, pero espérate. Duerme Senyata! Senyata se ha rechado. Me cago en Senyata. Por cierto, tengo Senyata de cascanues. Y no he jugado con el pana. No te vas a hacer de mi tan fácilmente. Espérame, Reinhardt. Tienes como un Junker, ¿verdad? Voy a pegar la nariz, coñal, a ver. Estoy aquí, hermano. Estoy aquí, hermano. Menos mal que no se lo puse, güey. ¡Ah, moverla! ¿Murió nuestro Reinhardt? Sí, murió nuestro Reinhardt porque estaba potenciado. ¡Maldito! ¿Cómo aguanta, güey? Buenas noches. Duerme, maldito. Buenas noches. Buenas noches, no joda. ¿Cómo coño se levantó, güey? ¡No apunta, coño! Vale. Vale, con furia negra. ¡Buena madre! ¡Apunta, mamá, güey! Y se te fue él. ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Venga, lleva! ¡Buenas tardes! ¡Moda! ¡Maldito! ¡Maldito! Oh, fuck. Ya llegamos. Llegamos al spot. ¡Llegamos al spot! ¡Houla! Oh, qué bonita voz. ¡Cuidado por los hombres! ¡Están cubiertos! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ojo, ojo! ¡Fila! ¡Oh! ¡Casi me la como! Espera, 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 espera. Vale, vale, vale. ¡Ahíjara, esperate! Vale, 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 vale. ¡Oh, yeah, baby! Verga. ¡Ana, desde el inicio de los tiempos! ¡Duerme, puta! ¡No jodas! ¡Buena noche, carajo! ¡No! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Bien, qué bonita voz. Me pusiste a tope, perro. ¡Vamos, carajo! ¡Tres a tres! ¡Cogen perras! A ver, tiempo restante. ¡Coño la madre! Creo que ganaron ellos por puntos. ¡Vamos a atacar! ¡Coño la madre! ¡Esto va a estar eso! Creo que perdimos, weón. Porque tenemos un minuto... ...tres segundos... ...para atacar. Mira, un minuto veintitrés. Mira, ahí está. Un minuto veintitrés nosotros y ellos tienen un minuto... ...este, ¿qué digo? Un minuto tres nosotros y un minuto veintitrés. Para llegar a la base. No sé si... ...como vaya a ser esto. Porque otras eran... Bueno, eso era en partida rápida. En partida rápida era la vaina que... ...una ronda. En el que llega el primer punto... ...o el que... ...no sé si es el primer punto al... ...o que haga la carrera completa acá. Y los otros tienen que... ...tres a defender. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Negas? Se hizo justo. Ah, esto es muy épicamente. Uh, se cayó uno. Yeah, yeah, yeah. ...es un minuto. No, no se cayó. No, no se cayó. No hay aquí, ¿no? ¿Cierto? Diva, ¿dónde? ¿Dónde está Diva? Oh, ok. ¡No se cayó! ¡No se cayó! Solo quedó en el lugar de la... ¡No se cayó! 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 ¡Cuelo! ¡Sí, sí! Hey, juro. ¡Ya juro! ¡No se cayó! ¡No te vaya tan lejos, mano! ¡Sue un minuto en la partida! ¡Sí! ¡No se cayó! ¡No se cayó! ¡No se cayó! ¡No se cayó! ¡Así, es, es. ¡Soldi behand! aparees maldito right there are six members Se unen en mi posición Muere maldito, ¿qué digo? Duerme y muere maldito Vale, vale, vale Vale, se fue, se fue Vale, vale, vale ¿Cómo estás? Todo fino Vale, vale, está fino, está fino Me preocupa Ya sabes, lo que es por detrás Vale, vale, ahí los toqué Les toqué la moral un rato A él les toqué la moral por serio Forma marcha Vale, vale, vale Coño, murió Rhaeger, me cago en todo No tenemos a Rhaeger No, ven acá, abajo, ven acá Vale, vale, vale He's holding up, Ignorant Espérate Ah, pica en la nariz Listo, go, go, go Espérate, quiero dormir, quiero dormir Oh, shit, oh, shit Mira, guitarra Oh, shit Oh, fuck, fuck 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 Nice shield, mate Marico, mató a 4, weón Aquí, aquí se cogieron a la... Ganamos Ah, marico Bueno, llegamos a 2 Llegamos a 2 puntos Exacto Tenemos que evitar que ellos lleguen a 2 también Si evitamos que lleguen a 2 ganados Prepara tus referencias Selecciona a tu héroe Nunca dejes de luchar por tus creencias Nunca dejes de luchar por tus creencias Nunca dejes de luchar por tus creencias Si, coges arriesgados Si, coges arriesgados Ay si, tienes muchas estrellas mamá Verga Cuidado Oh, labronazo Toma simbolo del pecho, maldito He visto cosas peores, vas a vivir Ta ta taa Hay que aguantar un minuto y 23 Si no llegan aquí Aquí A este punto creo que era No, si no llegan allá Ganamos Tenemos que retenerlos un minuto Vamos a disparar como un desgraciado Vamos a disparar como un desgraciado No te muevas maldita Cuidado, cuidado Hay que cuidar mi cabeza Literalmente porque no vaya y me dispara como por ahí Cuidado La gloria está arriba La gloria está arriba La gloria está arriba No Vale vale No Hizo que te curti Que ese heal Te curti Vale vale, tengo mis Quita coño 30 segundos T्s 30 segundos 30 segundos 40 segundos 30 segundos 30 segundos Numero Cuando me lo he loco Que el jefe Quiera 25 segundos 30 segundos 20 segundos 30 segundos 40 segundos All right, gotcha. Madre, es que nos hicieron mierda con el final de Lucie. Just play the next show, just play the next show. Y el de Ana dándoselo a Reinhard también. Tenemos que matarlos a todos y sacarlos del carro y todo. Don't play the next show, no! Just play underneath the bridge. Yeah. You're both on me. I'll have Rez as well. I love 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 Rez as well. My little bastard! I love Rez as well! You got Rez as well! No! You can get behind them and then get a little bit of that. Noooo! ¡Oh! ¡Oh, marico! O un ultimo de Earthshatter. ¡Bravo! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí, me gusta, güey! ¡Gracias, chicos, por la ganancia! ¡Cinco a tres! ¡Victoria! ¡Ah, marico! ¿Qué parida? Me duele el dedo, güey. Jugada de la partida. ¿Realmente? Si es de mi equipo, le doy puntito. ¿Esta es chuchu? Si es de mi equipo. Le voy a dar puntito arriba así, por si sales. Y no salgo yo. Y no salgo yo. Para que sigas luciéndote tu estrella. Maldito. Ahora te rompo una pala. Valoración de la partida. ¿Aquí arriba, no? ¿Ya pasó? A ver. ¿Subiré 1737? ¿O no? Yo creo que no. 20 eliminaciones. Derribo de objetivo medio. ¡Ay, marico! 10 puntos medio. ¡Bueno! ¡Live suficientemente! ¡Nos vemos en otro episodio más de... Operwatch Competitivo! Y esta sí estuvo... Esta estuvo muy divertida. Déjame decirte. Así que bueno. ¡Chao, chao! ¡Gracias por seguir viendo a este canal tan pequeñito! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!